Hoy es el día grande de Cartagena, el día de nuestra patrona, con alegría, por supuesto, con mucho entusiasmo, con mucha devoción, hemos vuelto a su casa para reencontrarnos con nuestra madre y, como sabéis, lo hacemos de una manera muy especial, porque después del año de pandemia y los tres años que, con motivo de la recuperación de la Basílica, nos hemos tenido que adaptar y alterar, por tanto, el rito secular que siempre rendimos a nuestra patrona en este Viernes de Dolores, pues nos hemos reencontrado con nuestra madre, si cabe, con mucho más entusiasmo y, lógicamente, un año más, venimos y le decimos a nuestra madre, a la madre que nos escucha, a la madre que nos acoge, a la madre que nos consuela, que nos siga guiando y nos siga protegiendo, porque nuestra madre, precisamente, de ella hemos aprendido, nos ha enseñado a ser solidarios, a ser generosos. Cartagena es una ciudad generosa, Cartagena es una ciudad solidaria, pero también nos ha enseñado a ser valientes para reclamar todo aquello que consideramos que es de justicia y hoy le pedimos ese amparo durante todo el año, por supuesto, también esta tarde con la ofrenda tradicional a la patrona con cartageneros de todos los barrios y diputaciones haremos la ofrenda floral y, por supuesto, seguiremos celebrando esta semana grande, la Semana de Cartagena, que ya ha comenzado, como sabéis, con la procesión del socorro, la primera procesión de España. Es una tradición, como sabéis, desde hace 300 años que nosotros, lógicamente, le rendimos el culto, la devoción a nuestra madre y, efectivamente, desde el ayuntamiento, ese espíritu que tenemos todos los cartageneros comprometidos, solidario, lo escenificamos con ese símbolo que es la entrega de la onza de oro. Pero también quiero aprovechar que no ha sido la única ayuda en los últimos años. Yo, públicamente, también quiero agradecerle al presidente de la comunidad la aportación que también ha hecho para poder abordar en profundidad la rehabilitación y restauración de la basílica, tal y como necesitábamos todos los cartageneros, porque la actuación fue de mayor alcance del que tenía previsto el Santo y Real Hospital. Así que también quiero agradecer al presidente esa aportación imprescindible, necesaria, a la consejera, a todo el equipo, de la comunidad autónoma y, por supuesto, hemos agradecido ese esfuerzo al Santo y Real Hospital y también aprovechamos la ocasión para emplazar a todos los cartageneros que puedan seguir colaborando a que sigan ayudando y aportando, porque, sin duda, la caridad es una de nuestras señas de identidad. Sobidana, señora y madre nuestra, hoy es un día de alegría y de fiesta en Cartagena, una jornada que vivimos con la emoción de que regresa a casa para encontrarse con su madre, porque es una alegría entrar al templo y volverle a ver, recibiendo a los cartageneros de este cuantar mayor. Te daré en el recuerdo la pandemia que vivió la federación en los tres años en los que las obras nos hicieron a generar este centro secundario que aprendimos de nuestros padres y abogos. Y para la historia también quedará los trabajos de realización por los que el Santo y el Real Hospital ha asegurado este edificio y ha recuperado también su directa. Es el resultado de un esfuerzo que aún no ha terminado, un esfuerzo que merece el agradecimiento de toda Cartagena y que sigue necesitando el respaldo de todos. Gracias a tu hospital, señora. Gracias a él, Cartagena se encontró con Dios hace ya más de tres siglos. Nunca olvidaremos la fortuna de haber vivido en el año pasado la estrella jornada en la que tu pueblo te llevó por las calles de Cartagena para celebrar un poco a lo más los 300 años que has estado ya a nuestro lado. Han sido tres siglos en los que Cartagena te ha tenido como protectora y como tía. 300 años en los que los Cartagena hemos encontrado también en ti a nuestra madre, la que acoge, la que escucha y consuela. También la madre que es herida, la que nos hizo generosos para ofrecer socialidad y valientes para reclamar justicia. Por eso somos un pueblo abierto a la cocina y que rechaza el abuso. Te pedimos que te digan para asistir a los vecinos que los necesitan y para participar en el auxilio de que les unen de la persecución y de la boca. Necesitamos que vivir ese camino a que les puede tener los conflictos y las tensiones que causan dolor y muerte de demasiadas partes del mundo. Y esperamos, señora, que guíes a quienes tenemos la responsabilidad de servir a tu pueblo. Que nos sigas acompañando en el camino de la renovación, de la prosperidad, del desmierro. Y que ayudes a Cartagena a culminar con éxito los planes que nos permiten avanzar. Nadie tembla en viernes de dolores con la emoción que lo hacemos los cartageneros. Es así porque este día es el día de nuestra madre y porque somos nosotros los responsables de abrir la Semana Santa de España. Los hermanos del Socorro han visto el aparecer por las calles de Cartagena y se han acercado a tu casa para cantarte la primera salida. Durante toda la tarde, los cartageneros de barrios y habitaciones vendrán con flores y con música a celebrar un día. A pedir de empleo para sus familias y agua para sus campos. Hoy mismo, cartageneros repartidos por todo el mundo se reunirán para recordarte y sentirán la adoranza de la tierra. Desde la alegría o desde la constancia, este es el día en el que nos sentimos más cartageneros. La jornada que empezamos ofreciéndole la adoranza de hoy prueba nuestro compromiso solidario y viéndote que sigas a nuestro lado. Y así sea. ¡Gracias! ¡Viva Cartagena!